Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Una persona falleció y al menos 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el Boulevard Turístico del Este. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas. Motín en la victoria por disputa control de área. La situación en la cárcel La Victoria se encontraba en calma luego de un motín ocurrido la madrugada del domingo que dejó un saldo de tres presos fallecidos y nueve heridos, todo por una supuesta disputa del control del área del patio. La información la ofrecieron familiares de los reclusos, quienes expresaban su preocupación por la condición de sus parientes. Insistían en que la confrontación se originó porque se disputaban el control del área. Crisis transporte de carga agrava tras Omicron. El transporte de alimentos se ha visto afectada por tranques en la logística interna, generando aumentos en los costos de productos agropecuarios luego de la aparición de la variante Omicron y la quinta ola del COVID-19. A esta situación se han sumado dificultades para conseguir choferes a la hora de realizar el envío a todos los puntos del país, ocasionando una mayor demanda con una menor capacidad de suplir los puntos de ventas. Según los suplidores de mercancías, los retrasos son incuantificables, pues la pérdida no solo se calcula a las mercancías por despachar, sino también en las que están en turno. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.